Señoras y señores Niños y niñas, damas y caballeros de todas las edades Nos encontramos de nuevo acá, en este canal, en el canal de Pimpiano Donde como te digo siempre vas a encontrar todo tipo de tutoriales Desde como desarmar una bicicleta, recetas de cocina, como pasar tucanes por la triple frontera Hoy te topaste con el video indicado, bienvenido una vez más Al canal del Pianza ¿Cómo están? Manga de atorrantes, amores de mi vida, ¿cómo están? Los quiero mucho, primero y principal, segundo Si estás en un ambiente de tarde, merienda, cena, comiendo algo, picando unos matecitos, fumando uno, lo que sea Aprovecho, vamos a estar reaccionando a un... La pantalla en negro Si te ríes, pierdes, nivel diosardo Che, este canal lo acabo de encontrar, tiene una banda de sub, boludo Puede ser que nos veamos unos pares de videos de este loco Tiene un montón de videos de si te ríes pierdes con un montón de visita Así que eso debe significar que su canal es la posta Así que vamos a ver un par de videos de loco Fercho Voy a tratar de tryhardear y reírme cuando de verdad valga la pena reírse Así que espero que hagan lo mismo conmigo, ¿ok? No me parece para nada gracioso lo que acabo de ver ¿Qué es esto? Se la tranza Como que me dio ganas de hacerlo Pero claramente no lo voy a hacer Porque voy a pasar mucha vergüenza Y lo que menos quiero es pasar vergüenza No, señora, no puede pasar con eso por ahí, señora Alguien que le diga, por favor No, no, mi vida No, se hizo concha ¿Cuánto pesa un animal de eso, guacho? ¿Como 300 kilos por ahí? ¿Cuánto pesa un chancho? O una chancha, pesará más que un chancho Un chancho adulto, a ver ¿Cuánto pesa un chancho adulto? ¿Cuántos kilos tiene un cerdo adulto? Es un animal eumétrico Su peso puede oscilar entre los 100 y 150 kilos para las hembras vacías Y entre 150 y 200 kilos para los machos Eh, guacho, igual el pibe tiene bastante fuerza, amigo, para levantar uno Porque te quiero Bien, muchachos Para hacer las cosas bien acá Vamos a medir el alfajor en tres partes ¿Entendés? Así podemos comer los tres La misma porción del alfajor ¿Ya? ¿Ya está grabando? ¿Ya? Eh ¡No da pura tierra aquí, vos! Esa pinche pierna o nada Es la colita y de él ¿Qué asco, guacho? ¿Alguien come huevo crudo acá? Mi tía hace un montón de años Estoy hablando hace como de 12, 13 años Tenía un novio que se comía 6 huevos crudos a la mañana, amigo Crudo En un vaso Y hacía así Pero cuando el huevo frito le sale el juguito ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Me dolió! ¿Por qué tenías cerveza? ¿Hace que se está leyendo? ¡Ah! ¡Mi virguna ya lo he hecho, guys! ¿Qué? ¿What the fuck? No, tiene que estar editado, amigo No puede poner la cara así ¿Qué atrevido? Hola, capot No, Blanca son... ¡Jajajaja! ¡Cerré las puertas! ¡Se me va el aire! ¡Eh! Ay... O sea, no es gracioso, pero es muy random, boludo ¿Por qué pasaban la mina disfrazada y se estiraba? Bueno, igual ahí la cagaron, sobre extendieron el chiste y la cagaron Pero al principio estaba bueno Salgan, salgan, coño ¡Córrete! Se le caen los dientes y se los pintan de negro ¡Ahhh! ¡Ahhh! Aparte que ya... ¡Mamagüe! ¡Mamagüe! Estudiando la hendy ¡Ya, bro! ¿Está estudiando? ¡No! ¡Está haciendo un sujito! Hay algunos que son bastante petardos, tengo que admitir, eh! ¡Mamagüe! 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 Meno reacción la vieja en este... ¡Mamagüe! Papi ¿Está hecho basura? No, que asco amigo, se le va a meter toda la basura en la ropa a mi Ana rima con Banana Magda Un hombre de mujer que rima con Banana Beatriz El otro día hablaba de esto con mi abuela creo ¿Cómo puede ser que a los gatos les guste el atún y el pescado y toda la vaina, digamos? Si en realidad el gato es de la tierra y el pez es del agua Y los gatos le tienen miedo al agua O sea, ¿en qué punto les gusta? O sea, ¿cómo descubrieron que les gustaba el pescado? Ay, amigo, la concha de tu madre, guacho Me la recomí, man Era la fotografía, la fotografía Lo encontraron con la morra de su compa No, mal viaje ¿Qué mierda veo, amigo? Que vena, amigo, que vena, guacho Siempre trato de dodgear esas pelotudeces Pero no puedo, boludo Siempre me la pego ¿Qué onda con ese? Ah, el ser humano es muy random, amigo Igual los viejos y las viejas son muy graciosos Me voy a ver otro Me voy a ver este que tiene un palo de view El loco, Fercho, en el mercho con el loco, Fercho Ah, che Ah, qué dolor, guacho Poneme el vieño ¿Por qué tenía una cabra en el baúl? Hey, yo leíba, ¿quieres un baúl? No, 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 no ¿Tenías saludado a los pibes? Pedazo de simulacro Queda acá, siempre hace lo mismo Cuando juega a la compu se queda mirando Mirando lo que hago en la compu Ay, yo me veo re fea la torta Hacele un bizcochuele, boludo Hacele una chocotorta Sí, para que el... Sí, para que el... Sí, para que el... Sí, para... Lifehack Hoy, una tarde de fitness con los pibes Haciendo ejercicio Mi amigo el manco Para acabar con... No, no, no se han pelado todo No se han pelado todo Ay, la puta va... Está quedando peor el corte, ¿eh? ¿Eh? Uy, gato, la rueda ríe Seguramente ustedes en el video de YouTube original Habrán visto todas las partes graciosas El segundo video no estuvo tan bueno Pero el anterior estuvo muy bueno Así que seguramente siga moviendo un poquito de Fercho Gracias por el video Yo y la maldita gorda simulacro Les deseamos unas buenas tardes Te quiero mucho Nos vemos la próxima Subiate Me segundías un montón subiándote Te quiero pa' Nos vemos la próxima Chau Chau